Nuestra manera de jugar Minecraft ha cambiado demasiado en los últimos años Es por eso que existe esta serie Poder recordar las antiguas costumbres extrañas que tenían los veteranos Número 10 Igni puños Seas un jugador nuevo o viejo Te vas a sorprender como los jugadores antiguos Encendían las TNTs Pues por increíble que parezca antiguamente no se usaban los mecheros o redstone Antes usábamos nuestros propios puños Pero antes de enseñarte nuestros antiguos poderes a Yajin con nuestras manos y la TNT Te agradecería muchísimo tu humildad para ayudarme a pasarme YouTube y llegar a la placa de diamante Haciendo que todos tus amigos se suscriban a mi canal Nos remontamos a la Survival Test 0.30 Donde el plan original de Notch para la TNT Era que al momento de colocarla en el suelo pudiéramos accionarla simplemente golpeándola E incluso poder quitarla haciendo otro golpe Esto ahora sería rotísimo Solo imagina explotar la casa de tu amigo tan solo rompiendo una TNT Número 9 Caminata segura La mecánica de los cultivos es algo bastante viejo Por las primeras semillas se añadieron en las versiones indef Estas semillas se podían conseguir haciendo clic derecho con una asada a los bloques de tierra Pero rápidamente Notch se dio cuenta que esto era demasiado molesto Así que añadió el pasto Para que así solo tuviéramos que romperlo Aunque hoy no te vengo a hablar sobre las versiones indef Sino la versión 1.0.0 Una actualización que revolucionó todo Minecraft Pero los cultivos eran una pesadilla Pues cuando sembrábamos semillas y hacíamos una granja de cultivos Teníamos que estar constantemente haciendo shift Esto debido a que tan solo caminando podías llegar a romper tus cultivos Y lo peor es cuando los animales también los rompían Así que para entrar a los cultivos y volver a replantar Tenías que estar agachado constantemente De esta manera ya no romperías los cultivos Número 8 Flotador Hoy en día si tienes un bote y navegas por el océano Pero te encuentras con una cascada de agua Entonces tu pobre bote Tu pobre bote empezará a hundirse muy lentamente Hasta que termine en el fondo del océano Los botes no sobreviven abajo De hecho por más clics que hagas No podrás generar un bote por debajo del océano Y aunque pudiera sería inútil Porque todos se van al fondo Pero esto era diferente en antiguas versiones Pero los veteranos podían flotar con barcos Sin la necesidad de arena de almas Pues estas burbujas no se necesitaban Pues los botes al momento de colocarlos por debajo del agua Hacían todo lo contrario Empezaban a flotar Y podías llegar a la superficie sin problemas Pues en esos tiempos Los bloques de arena de almas No hacían nada en el agua Las burbujitas no existían La ventaja de esto es que podíamos hacer flotar Cuantos botes queramos Solo mira como suben solitos Número 7 La metralleta La manera en la que disparamos Ha cambiado demasiado Y aquí te vas a dar cuenta Que tan veterano eres Al inicio Notch quería añadir las flechas Por dos motivos Dejar que el jugador se pueda defender A distancia Y también Añadir a los primeros esqueletos En un inicio el jugador podía lanzar Una cantidad de flechas inimaginables Esto quiere decir que no había carga Pero claro Esto estaba demasiado roto Por lo que después Notch tuvo que añadir La mecánica de cargar Aunque de todas maneras en la versión 1.0 La versión más importante de Minecraft Que te comenté hace un momento Tenía la carga de arco un poco más lenta Esto permitía a los jugadores veteranos Hacer bastante spam Mira como era Vamos a agarrar un arco Y a continuación simular que esto es un enemigo ¿Acaso eres capaz de notar Como las flechas salen más rápido? Desafortunadamente esto dejó de funcionar Claro Aún podemos lanzar bastantes flechas rápidamente Pero ya no tanto como antes ¿A ti te gustaría que esto regresara al juego? Número 6 Tótems únicos Probablemente no sabías Que el equipo de Mojang cometió un terrible error Con el propósito de los tótems Pues estos ya no son únicos como antes Resulta que en uno de los últimos videos oficiales de Minecraft El equipo de Mojang explicó Que la razón de haber añadido las mansiones Fue porque estaban desarrollando Minecraft Dungeons Mojang necesitaba un enemigo principal para este juego Así que idearon crear aldeanos malos Así es Minecraft Dungeons ya se estaba desarrollando Antes de esta estructura Y como ya estaban desarrollando Minecraft Dungeons Vieron la oportunidad de añadir a estos enemigos al juego original Así es Al final las mansiones nunca fueron planeadas realmente Solo existen para justificar el añadir a los Zillagers Pero cuando añadieron las mansiones Se dieron cuenta que eran demasiado difíciles de sobrevivir Así que Mojang tenía que añadir un ítem Que pudieras conseguir adentro de esta mansión Para que valiera la pena Después de mucho pensar llegaron a la idea del tótem Un ítem que te proporciona Una segunda vida La cosa es que este tótem solo se podía conseguir en esta estructura Las mansiones Los veteranos de Minecraft pasaban horas buscando estas mansiones Para poder obtener el tótem de la inmortalidad Pero el valor de este ítem se arruinó En la actualización de la 1.14 Cuando añadieron las raids Pues ahora en estas raids podemos encontrar invocadores Y así fácilmente farmear este ítem Hoy en día Mojang confesó que se arrepiente de haber hecho esto Número 5 Lo imposible Una de las primeras cosas Que te enseñara al momento de iniciar en el juego Es que si te vas al Nether Jamás de los jamases Podrás poner agua en esta dimensión Esto es debido a que el agua se evapora Tristemente aquí no puedes hacer tus cultivos O atravesar esos extensos lagos de lava Tan solo con una cubeta de agua Pero esto no era ningún problema para los veteranos Ya que antes se utilizaba el hielo Para tener agua totalmente funcional adentro del Nether Tan solo tenías que derretir estos bloques con una antorcha Tristemente este truco ya no sucede El bloque solo desaparece Número 4 Servidores Townie Seguramente tan solo escuchar Townie Te den muchos recuerdos Pues debes saber que hace muchísimo tiempo Se inventó un plugin llamado Townie Este plugin permitía crear servidores Donde el objetivo era crear imperios enormes Y hacer que muchísimos otros miembros se unan a tu reino Había que tener cuidado Pues integrantes de otros clanes Podían encontrar tu reino y destruirlo En caso de que entraran a tu reino Tenías que estar muy atento y defenderte Eran intensos servidores de batalla constantes En algunos servidores Townie Para evitar que te grifiaran las casas Tenían unos bloques de protección Estos bloques de protección te proporcionarían Una cierta área de protección Donde nadie podría romper nada Eso sí Los únicos en poder destruir Serían tus propios miembros Así que tenías que tener muchísimo cuidado Con qué jugadores confiar Tristemente estos servidores Ya no son tan populares Número 3 Mega comida Hoy en día tener un cofre lleno de comida Es más que suficiente Como para sobrevivir durante Meses en tu survival Tristemente a los jugadores antiguos No les tocó esta fortuna Pues la comida era un dolor de cabeza Para los jugadores veteranos En primer lugar la barrita de comida No existía Pues la comida te servía Para poder regenerar tus corazones Pero lo peor de todo es que al momento de matar a un animal Y que este te soltara Su chuletón No podíamos stackearlo en uno Eso quiere decir que cada chuletón Ocupaba un espacio Esto provocaba que los veteranos Tuvieran cofres y cofres De comida para regenerarse Sin dudas una de las peores épocas Para haber empezado en Minecraft Número 2 Slabs únicos ¿Te imaginas lo grandioso que sería? Tener losas de arena De grava O de arena roja? Bueno Los veteranos lo podían hacer Y lo único que necesitaban Eran muros de piedra Pero antes de enseñártelo Veamos unos ejemplos Aquí tenemos una losa de arena O solo mira la losa de grava Uno de los más curiosos Y más bonitos Creo que podría servir muy bien Para decoraciones de piedra O por qué no decorar con Losas de arena roja Todo esto se podía lograr Tan solo cavando Colocando un muro de piedra Y a continuación hacer que una arena caiga Y listo Unas bellísimas losas Lamentablemente esto Ya no funciona Los veteranos ahora estarán tristes Número 1 El mod más jugado ¿Cuáles son los mods que hoy en día busca la gente? Bueno Hoy en día Los mods más buscados Suelen ser los mods realistas Ya sean mods o datapacks Que nos permitan crear sensaciones hiper realistas En un juego de cubos Como la creación que has visto hace un momento Hace tan solo unos días Se lanzó esta brutalidad Agua hiper realista Bueno A los viejos sabrosos No les interesaban las cosas realistas Pues algo que se hacía hace muchos años Era jugar muchísimo Towncraft Este si que fue el mod del momento Este se centraba en la magia Poder encontrar un montón de elementos Para así obtener muchas herramientas Y armaduras poderosas Obviamente tenías que hacer muchas invocaciones mágicas Pero en caso de conseguir todos los ítems poderosos La espera valía la pena Pues podías volar y saltar muy alto en supervivencia Dime aquí abajo en los comentarios Si eras de la época mágica de Towncraft Cuando el mod era popular Y se actualizaba demasiado Haz clic a la izquierda y a la derecha Para ver más episodios de cosas que se hacían antes Y que ya no se hacen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!